¡Hey Enzo! ¿Cómo está tu patio? ¡Bien! ¿Tienes tiendas? ¿Lo ves que está muy mal? ¡Pero yo tengo la vida en las tiendas! ¡Ey! ¿Es fútbol? ¡Claro que no es muy mal! ¡El desampado industrial de Garbólico Freaky Competition! ¡Ah! ¡Eso es algo original! ¡Eso es algo original! ¡Ey! ¿Quién está conduciendo el avión? ¡Porque un fuerte! ¡Y yo ahí meten! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Eso! ¡A no se ven! ¡Rrrrrrrrrrrr! ¡Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrр! ¡Rroté, polka! ¡Rroté, polka! ¡Rroto, roja! ¡Rroto, es mentira! ¡Eso del amor al patio! ¡Oh, oh, oh! ¡No está en cierto! ¡Aquello de la plantación! ¡Estamos yo con tu y yo para matarnos! ¡Los dos por algunos misérables voy a hacer! ¡Estamos siendo todos los demás! ¡Estamos plantando, sin posible y siempre con seguridad! ¡Es una humana adicción! de tu institución planeta es una nueva religión o tal vez solo sea su emblema el caso es que mi mamá debe tratar con tu mamá porque en la parte lo llamemos todos tratador inteligente y con todo el de la gente la vuelvo a funcionar del mismo modo parece que puede caer todo tiene el tiempo para tratar solo algo todo tiene en común solo algo deja de tratar todo el mundo ¿Quién es abono? ¿Quién es abono? ¿Quién es abono? ¿Quién es abono? Yo te rego para que seas árbol en futuro en la plaza y regadera 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 en la plaza y en la plaza no chistes ser mayor para entender poco sabor nadie te puede ir a tratar todo tiene el tiempo para tratar solo algo todos tienen en común no podemos dejar de tratar todo el mundo ¡Quién es abono! Quiero un abono, quiero un abono, queremos abono ¡Tenme igual! ¡Tenme igual! Quiero un abono, quiere un abono, él es nuestro abono Queremos un abono, ella quiere un abono, queremos su caca, queremos un abono Quiero más plantas, quiero más abono Quiero más plantas, quiero mi abono Quiero regaleras, no quiero más viejas Quiero aguantarles, quiero mi abono No hay chistes el mayor, para el tiempo, por favor No hay chistes el mayor, para el tiempo, por favor Quiero el dinero, quiere un abono Quiere un abono, para el abono ¡Tenme igual! ¡Tenme igual! ¡Tenme igual! ¡Tenlo con 2017! ¡Tenlo con 2017! ¡Tenlo con 2017! Uuuuuuuu Uuuuuuuu ¡Dame guaaaaaaaaaaaaaa! El amor no funcionó, mauría, es un abierto, es lo bono. ¡Se lo compré la rosa! Siempre pensé que funcionaría. ¡Cállate un metido! Eso lo terminé. ¿También se puede estar listo? ¡Noooooo! 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 ¡Noooooo!